Acapulco y los vecinos turísticos de Guerrero están listos para recibir a los turistas durante la temporada vacacional de invierno 2023 con altas expectativas para reactivar la economía, estimando una afluencia de más de 236 mil turistas y una derrame económica superior a los 2 mil millones de pesos. El secretario de Turismo, Santos Ramírez Cuevas, señaló que la temporada que inicia el próximo 16 de diciembre se estima tener un promedio de 70% de ocupación hotelera, con más de 4 mil 300 habitaciones de hoteles disponibles en Acapulco, con una conectividad aérea y terrestre totalmente restablecida. El 28 de diciembre estamos esperando 4 mil 500 habitaciones, la mayoría en zona tradicional y zona dorada estamos hablando de un 46 y 45% respectivamente, y también en categoría de una a tres estrellas. Esperamos, por supuesto, algunos hoteles de costera que ya empiezan a ver movimiento, como el Hotel Playa Suite, como el Hotel Emporio, que son los principalmente de cuatro estrellas que estarán operando a lo largo de la costera, pero bueno, estamos por lanzar con Airbnb en la próxima semana una campaña para poder dar inventario y hospedaje a los turistas que vengan, que tengan, digamos, categoría media. En el caso de Acapulco, a pesar de contar con una oferta hotelera reducida tras el paso del huracán Otis, la recuperación es favorable, por lo que se espera recibir a más de 85 mil turistas, con una ocupación hotelera promedio del 74% y una derrame económica de más de 591 millones de pesos. Acapulco tendrá una noche mágica el próximo 31 de diciembre, con la espectacular gala de pirotecnia que los turistas podrán disfrutar para comenzar el año 2024. RTG Noticias, Mar Horacio Ramos.